Dicen, dicen, dicen que me cremaron y que mis cenizas están ahí en la Casa Azul. No es cierto. Lo que hay en esa pinche urna. Además de las boletas desaparecidas. Sópiate, están las cenizas de la cabeza de Pancho Villa y dos kilos de café molido del jarocho. Frida Kahlo no ha muerto. Ha permanecido congelada y ahora regresa a la vida con todo y sus ideales revolucionarios para echarle un vistazo a la realidad mexicana del 2015 en compañía de su Diego. Su Frida y su Diego es una puesta en escena creada en 2014 por las reinas chulas para conmemorar el 60 aniversario luctuoso de la pintora. Ahora reponen el montaje en el foro A Poco No. Gritemos todos muy unidos, ¡viva la internacional! Y nos preguntábamos, Nora Huerta, que hace a Frida Kahlo y yo, ¿qué pensarían estos grandes íconos nacionales si regresaran en el 2015? ¿Cómo estaría, cómo verían este país? Entonces el show comienza con el regreso de ambos, pero Diego no quiere que Frida se entere del horror que vive este país, no quiere que le duela más, ahora sí que el corazón que la columna ya ha sufrido bastante Frida y sufrió bastante la vida. Intenté ahogar mis dolores y mis penas, pero las muy canijas aprendieron a nadar. A su ya característico cabaret, las reinas chulas suman la participación de la videoasta Jimena Cuevas y la pluma del monero Óscar Quesada. ¿Las escribí yo mera? ¿Ah, sí? Yo pensé que eran unos memes motivacionales. Hay muchos temas que están detrás que la gente evidentemente reconoce con tan solo mencionar la palabra estudiante o mencionar la palabra periodista. Desgraciadamente estamos en un país bastante herido y bastante dolido. Retomamos en esta historia a esta Frida dólida, a esta Frida sufriente, a esta Frida que entregó el corazón y que como bien dijo Carlos Fuentes, es casi la metáfora del México actual. Y por supuesto que me acuerdo de tu hermano. De mi hermana Cristina Culero. Sufrir y su Diego se presenta en el foro A Poco No los lunes a las 8.30 de la noche hasta el 28 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Dígame, dígame, dígame.